Bueno pues aquí con todo el ambiente flamenco, nos llamó Pepe Quinto y nosotros lo seguimos porque yo sé que aquí hay mucho arte y aquí gusta mucho el arte y además luego nos preguntan ¿dónde hay flamenquito? ¿dónde hay sitios guays así nuevos? Pues Valentino nos va a contar que es uno de los socios también y que bueno pues me imagino con muchas ganas, mucha fuerza un ambiente aquí que se ve que hay mucha energía y muchas ganas de hacer cosas y que la gente se divierte y se lo pase bien. Como podéis ver hay una calidad que supera lo que hay aquí en Marbella, o sea es un sitio donde puede disfrutar del flamenco de verdad, flamenco tradicional. Sí, estamos aquí al lado del Mercado Central, o sea que esta zona está empezando ya a moverse esta zona ya aquí con todo el ambiente que hay, entonces qué mejor que un sitio de flamenco. Bueno pues contadme Pepe, cuéntame qué vamos a encontrar aquí. Bueno el formato que le hemos dado es el formato tablao, estamos de lunes a domingo con dos pases diarios, uno a las 9 y otro a las 11, con una, con todas las semanas cambiamos de elenco de artistas y aproximadamente pues tenemos unos 45 minutos de espectáculos donde podrán disfrutar de artistas de la talla de, por ejemplo como tenemos Curro Román, de José Lito, el hijo de Monito de Illora, Luisa Chicano, entre otros grandes artistas que vienen de Madrid y Barcelona y lo que queremos es fomentar el flamenco y abrir la diversidad que en Marbella faltaba esto, un espacio flamenco con arte como el que tenemos hoy día. El flamenco tiene muchos palos, yo quiero que me conté un poquito porque la gente muchas veces dice, mi hijo de se puede bailar también, ¿no? Flamenco pero flamenco puro y duro, cantes hondo, también rumbita, pues ya sabemos que hay tantos palos y la cultura del flamenco es tan amplia, ¿no? Que bueno pues si me lo defines un poquito mejor para que ya todos los dos telespectadores sepan que se van a encontrar. Sí, en un principio tenemos los que son los pases de entre 9 y 11 que sería de flamenco, seguiría, soleá, alegría, bulería y después tenemos otro formato que es a partir de las 12 los viernes y los sábados donde hacemos directos con grupos de rumbitas, ya estamos hasta las 4, con grupitos de rumbitas para bailar, para mover, para tomarse una copita, más gustitos también y la verdad que es diversidad. ¡Qué bien suena todo esto! Vamos, esto ya va a apuntarse todos los días, ¿eh? ¿Y desde qué horario va a permanecer abierto? El horario lo hemos cuadrado tanto para la gente de Marbella como los turistas que vienen, entonces hacemos el primer pase a las 9 y el segundo pase a las 11. Vale, ¿no hay antes una apertura para un picoteo, para quien quiera solamente tomar algo? Sí, media hora antes abrimos las puertas, o sea a las 8 y media y luego a las 10 y media volvemos a abrir otra vez. Sí, porque la entrada incluye una consumición también, entonces la gente puede tomarse su copa tranquilamente mientras ve el espectáculo. ¿Has puesto un precio para la entrada o...? Sí, tenemos un precio asequible tanto para el público de aquí como para el público de fuera y que no se sientan que el espectáculo no es, o sea, lo que, digamos, un precio asequible. No merece la pena, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sabemos de que no hay aquí flamenco, que luego viene de Madrid y dice, pero si me he encontrado, hay más flamenco en Madrid que en Marbella, en Andalucía, vamos, es que te da rabia que oye que... Por eso mismo, más aquí en Marbella, vamos. Y además que va a llegar a muchos artistas también de aquí. Por supuesto, y hay que fomentar, por ejemplo, Curro es de aquí, de Marbella, de toda la vida, Luisa Chicano trabaja aquí toda la vida y lo que estamos fomentando también son la gente de Marbella, aparte de los grandes artistas que puedan pasar por el tablao. Y fomentarle el flamenco, que es patrimonio, y Marbella, que necesitaba de un espacio escénico como este, con la calidad de los artistas que traemos. Mira que tenéis una esquina aquí fantástica y yo creo que va a llegar un fácil verano aquí con la flamenca y los flamencos, la flamenca y los flamencos, aunque se llame la flamenca, ¿no? Nunca habéis dicho, la verdad, y emplazo a todo el mundo para que pueda venir a visitarnos. Estamos de lunes a domingo, no cerramos ningún día y que puedan disfrutar del arte del flamenco y de la magia del flamenco. Bueno, y si podemos comprometer a algunos de los artistas de hoy que nos hagan ahí un estribillillo o alguna cosita ahí va, ¿eh? Ahora lo vais a ver. Ahora vais a ver un espectáculo, ahora mismo... ¿Vamos a ver el ambiente del interior? Venga, por supuesto, en vuestra casa. Dijimos a los telespectadores que entren también con nosotros, que vamos a ver qué ambientazo que hay aquí. Vamos, gracias a los dos, enhorabuena, que me encanta. Bueno, y uno de los grandes artistas que tenemos con nosotros, por ejemplo, Curro Román, de una saga de Marbella de toda la vida, de una saga grandísima de grandísimos artistas, el que tenemos el placer y el orgullo de poder tener en el tablao, que nos puede comentar un poquito de su baile, de su arte, porque la verdad que es una maravilla verlo bailar. Bueno, Curro, es que la verdad que me da mucha alegría cuando me dice que promociono a la gente de aquí. Yo que soy una enamorada, soy andaluza primero, 100%, y una enamorada de Marbella, que soy de Ronda, que también hay buenos artistas. Y la verdad es que cuando me dice gente de Marbella, yo la verdad es que aquí estoy yo apoyando. Disfruta. Pues sí, aquí disfrutamos todo con mi Pepe, aquí en el tablao este que ha abierto de la flamenca, disfrutamos mucho con él aquí, y lo que hay aquí, invita a todo el mundo, a toda la gente, que se vengan aquí al tablao de mi Pepe, a la flamenca, que nos la gozamos y estamos para pasar un ratito a gusto, y de flamenco, sobre todo, que sea flamenco. Bueno, vamos a escuchar, ¿no? ¿Vais a interpretar qué tema vais a hacer ahora? Pues tema, vamos a cantar, va a cantar José Lito, va a cantar, va a hacer un par de palos, vamos a hacer un par de bailes, y algo de flamenco, y lo que salga ahí, vamos a intentarlo. Bueno. Así que pasa un poquito. Gracias. 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 ,, ... ... Vamos allá. ¡Campana del gol, venerá! ¡Campana del gol, venerá! ¡Campana del gol, venerá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!